¡TWIST AGAIN! ¿Puedo ir a la danza? ¡TWIST AGAIN! ¡Like we did last summer! ¡Oh, let's twist again! ¡TWISTING TIME IS HERE! ¿Do you remember that? ¡TWISTING TIME IS HERE! ¡Oh, let's twist again! ¡TWISTING TIME IS HERE! ¡And round and round and up and down again! ¡Oh, baby, make me know you love me so! ¡Oh, let's twist again! ¡Like we did last summer! ¡Oh, let's twist again! ¡TWISTING TIME IS HERE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!